Bueno, estamos en la entrada del Hospital Central de Valencia. Luego le pusieron el nombre de Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera. Este hospital fue fundado en el año 1949 por la Junta Militar de Gobierno. Recordemos que ella es presidida por un estado hospital especial. Este es un hospital de referencia en los estados centrales, el más importante, por supuesto, de Carabobo. Y tiene varias edificaciones. La edificación de adultos que tiene cuatro pisos y a la vez está subdividida entre medicina interna, cirugía. También está el hospital pediátrico. También está el área de maternidad que, por cierto, se incendió en una época. Luego se reconstruyó y allí forma parte de una edificación ahora de la maternidad de Alto Riego. Aquí funcionan también las dependencias de la parte de la Universidad de Carabobo, el Centro Clínico Integral del Sur. Miren, ¿por qué yo me quiero referir a este hospital que es referencia, el área central? Porque antiguamente, desde su fundación, después de los años 50 y principios de los años 60, existía acá una parte semiprivada también. Ya sabemos que es muy costoso el mantenimiento de los hospitales. Y ahí había pacientes que no querían estar ubicados, por ejemplo, que estaban hospitalizados en unas habitaciones públicas. Y ellos podían seleccionar en cuanto a sus ingresos económicos una parte privada, es decir, para una sola cama donde ese paciente pudiera estar allí. Bueno, eso lo tenemos que volver a recuperar para todo el país. Tener la salud pública y también la salud semiprivada. Bueno, esta fue la parte principal o la puerta principal de entrada al Hospital Central de Valencia. Ojalá en algún momento podamos volver a tener esos hospitales que también tenían su parte semiprivada, que aquellas personas que pudieran pagar su cama para estar ubicados en salas múltiples y en una sola cama. Bueno, se pudiera restablecer ese sistema. Apretado abrazo para todos ustedes y seguimos recorriendo la geografía del país.